Esta charla me gusta mucho, es una charla en la que concluyen muchos de los temas que me apasionan y pues espero que les guste. Es una práctica que tiene como finalidad pues más o menos darnos como una embarradita de la cuestión histórica que hay detrás de la inteligencia artificial y las neurociencias y por qué puede ser un camino interesante el estudiar neurociencias para después desarrollar inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues propiamente empezaré. Bueno, esto ya lo dijeron, no importa. Entonces, vamos empezando como con la agenda. Como ya se va a tratar de dar esta secuencia histórica, lo que yo concibo como el pasado, el presente y el futuro de la inteligencia artificial. En el pasado vamos a estar hablando de lo que en la industria y en los temas más mainstream se utilizan, digamos en el presente, pero en en el área de research, pues ya se consideran un poco una cuestión del pasado que sería el aprendizaje profundo y el aprendizaje por refuerzo. Por parte del presente, nos moveríamos a esta nueva ola de modelado de procesos cognitivos. Dentro de estos procesos cognitivos podemos resaltar procesos como la atención y diferentes tipos de memoria, como la memoria episodica o la memoria, la memoria de trabajo. Otra que también resalta generalmente es el aprendizaje continuo, ¿no? La capacidad de seguir aprendiendo después de haber dominado una tarea. Y en el futuro no voy a entrar tanto, voy a dar nada más como un pequeño shout-out a diferentes temas que creo que van a ser el futuro de la inteligencia artificial, entre los que podemos destacar el aprendizaje eficiente y la transferencia de aprendizaje, la imaginación y la planeación, todos como un derivado de la inferencia causal, ¿no? O del análisis causal o el estudio de la causalidad a través de la inteligencia artificial. Y bueno, primero que nada, generalmente cuando doy esta plática hay un auditorio dividido porque esta plática le llama la atención a gente que viene más del área bio y también le llama mucho la atención a gente que es más del área computacional. Entonces, lo mejor es iniciar con definiciones. Como neurociencia voy a tratar a todos aquellos campos que están involucrados con el estudio del cerebro, los comportamientos que genera y los mecanismos que subyacen esos comportamientos. Como ejemplos clásicos, pues podemos encontrar la neurociencia cognitiva, de sistemas, la neurociencia computacional, la teórica, la psicología. Y como inteligencia artificial, en general voy a estar hablando de todo el trabajo relacionado a aprendizaje automático, estadística y en general la investigación en inteligencia artificial que pretende construir máquinas inteligentes. Entonces, propiamente, vamos a ver el pasado. ¿Qué tenemos en el pasado? Primero quisiera presentarles estos dos trabajos que son fundacionales para las neurociencias y para las ciencias computacionales. De lado izquierdo, ustedes están viendo un libro que se llama La organización del comportamiento de Jeff. Jeff es uno de los neurocientíficos más prominentes de la historia y bajo sus descubrimientos la neurociencia clásica se montó y se desarrolló. Sin embargo, me gustaría también que le pongan mucha atención a la imagen del lado derecho. Si se fijan, el trabajo de Computing, Machinery and Intelligence de Alan Turing está publicado en una revista que se llamaba Mind. Mind era la principal revista de psicología en ese entonces. Lo que quiero resaltar a través de esta diapositiva es el hecho de que cuando nació la inquietud por entender la inteligencia, el comportamiento, los procesos cognitivos desde un punto de vista más formal, tanto la gente que venía de computación como la gente que venía propiamente de neuroconfluía, ¿no? Y parecía ser que los trabajos y los temas eran de la misma área, ¿no? Vaya, o sea, Turing publicando en una revista de psicología es algo que a lo mejor a un estudiante de ciencias computacionales no le, a lo mejor no le haría tanto sentido. Sin embargo, pues, claramente pasó y es uno de los papers que yo creo que te ponen a leer en la primera clase de cualquier materia de inteligencia artificial en la universidad. Sin embargo, la realidad es que conforme las dos ciencias o las dos ramas del conocimiento, en este caso las neurociencias y la inteligencia artificial propiamente, fueron creciendo y se han ido desarrollando históricamente, pues, esta unión o estas similitudes o este espacio en el que concluían se ha ido perdiendo poco a poco, o se fue perdiendo poco a poco, de tal forma que, por ejemplo, yo generalmente recibo comentarios de por qué estudié un doctorado de neurociencias y me interesa modelar la inteligencia artificial o desarrollar inteligencia artificial, ¿no? Y se entiende en el sentido de que, pues, posiblemente hay una pérdida de ese conocimiento histórico en el que, pues, relaciona directamente a ambas áreas. Entonces, lo que yo quiero hacer highlight aquí y a lo largo de toda la presentación es que me gustaría que viéramos que, a través de la interacción de estas dos áreas, creo que es en donde vamos a encontrar de verdad el desarrollo, el desarrollo fundamental de verdadera inteligencia artificial, la inteligencia artificial que sea más cercana a las capacidades de lo que, de nuestra única referencia real de inteligencia que es la de nosotros, ¿no? Es la única referencia, desde un punto de vista antropocéntrico, es la referencia que generalmente tomamos, ¿no? Lo inteligente es lo que nosotros podemos resolver, las capacidades que nosotros podemos desarrollar, ¿no? Sin embargo, pues, como les dije, a través del tiempo las dos áreas se fueron separando y yo quisiera resaltar dos ventajas naturales de desarrollar inteligencia artificial basada en neurociencia. La primera es inspiración. Inspiración porque si uno observa un proceso computacional en el cerebro que es capaz de resolver una tarea o que está relacionado con el procesamiento de cierto tipo de información y ese proceso computacional es lo suficientemente bueno como para ser satisfactorio, pues, algo natural sería tratar de hacer una traducción o tratar de trasladar ese proceso computacional o algorítmico a, o esa arquitectura o ese tipo de arquitectura a un espacio sintético, ¿no? En este caso, a una computadora, ¿no? Por otro lado, está el sentido inverso. Nosotros podemos encontrar una ventaja en desarrollar inteligencia artificial basada en neurociencia validando, validando las técnicas de inteligencia artificial que ya existen. Es decir, si yo tengo un modelo de inteligencia artificial que es excelente para desarrollar o para resolver una tarea y nosotros de alguna forma vemos que algorítmicamente, computacionalmente, nuestro cerebro resuelve esa tarea o resuelve una tarea similar con un proceso algorítmico similar, pues, esa es una justificación fuerte para pensar que el algoritmo que diseñamos puede formar parte de un sistema complejo inteligente, ¿no? Y que hay una idea, pues, fuertemente fundamentada de que hasta existe en la biología. Sin embargo, también quiero recalcar que para desarrollar inteligencia artificial y desde una perspectiva ya meramente práctica, técnica o ingeniería, lo que funciona en la última instancia es lo que importa, ¿no? Entonces, esta cuestión de la plausibilidad biológica es solo una guía, o sea, no es un requisito estricto para desarrollar inteligencia artificial, ¿por qué? Porque no necesariamente tendríamos que asumir que la forma en la que nosotros resolvemos una tarea o un problema particular o el algoritmo que hemos desarrollado de forma sistemática histórica en nuestro cerebro es la forma óptima para desarrollar o para resolver el problema en otro sistema. Entonces, la plausibilidad biológica es una guía, es una muy buena guía, es un espacio que nos puede dar pequeños hints de dónde se pueden encontrar las cosas que necesitamos integrar a la inteligencia artificial actual, pero no es necesariamente un requisito estricto, ¿vale? Entonces, les voy a contar básicamente dónde empieza la promesa de la inteligencia artificial. Alan Turing propuso las conocidas Turing Machines como este concepto matemático que básicamente podía aproximar y resolver funciones de forma casi arbitraria, cerca de 1936. Y sin embargo, también en el mismo trabajo nos hace darnos cuenta o hace énfasis en que el espacio de las soluciones para generar un sistema inteligente o para desarrollar una solución a un problema de este estilo, pues es infinitamente vasto, es decir, hay muchas posibilidades y también es esparso o vacío, en el sentido de que puede haber muchas combinaciones en las que pudiéramos resolver el problema y encontrar la solución óptima puede volverse muy, muy complicado. Y eso lo vemos a lo mejor de forma abstracta en los algoritmos de inteligencia artificial actuales en donde a través de algún algoritmo de optimización tratamos de encontrar un mínimo local para maximizar alguna función de costo, pero no tenemos a ciencia cierta el conocimiento de que estamos encontrando el mínimo más óptimo, ¿no? O la respuesta más óptima. Entonces, esa es una semblanza de qué tan compleja es la configuración en la que podemos resolver diversos tipos de problemas en los que se necesita la característica de inteligencia. Entonces, algo que generalmente agrego en esta plática es un esquema de los niveles de los sistemas, del modelado de sistemas biológicos. Esta proposición la hizo Mar en 1976 y generalmente todos los que estudiamos neurociencias computacionales y en general la ciencia de la inteligencia, pues es una división necesaria y de cajón, ¿no? ¿Cómo podemos modelar un sistema biológico complejo? Pues hay tres niveles. El nivel computacional, el nivel algorítmico y el nivel a nivel de implementación. Entonces, el nivel computacional es la relación entre el proceso y la meta del sistema. El nivel algorítmico son todos los cálculos que hay alrededor del sistema para poder desarrollar o para poder resolver el problema. Y la implementación es cómo propiamente se ejecuta ese algoritmo en el sistema físico. Cuando hablamos de neurociencias, pues el nivel computacional vendría a ser la neurofisiología. El nivel algorítmico vendría a ser un espacio de la cognición. Y la implementación vendría a ser la conducta, que es la salida. Entonces, ya que más o menos como que puse las bases de la plática, vamos a entrar propiamente al aprendizaje profundo y cómo la curiosidad neurocientífica ha ido empujando esta rama de la inteligencia artificial. Primero, de forma clásica, creo que la mayoría de la gente que viene del área más ingeniería relaciona de forma directa la inteligencia con un lenguaje simbólico, con un lenguaje que se puede traducir a reglas lógicas. Y cabe hasta cierto punto describir que la inteligencia pudiera ser esta red de compuertas lógicas o de tomas de decisiones o de procesos lógicos en nuestro cerebro. En 1943, Maculio Campitz hicieron este paper que se llama El cálculo lógico y cómo esa idea está representada en la actividad neural. Y pues esta es una compuerta que cualquiera persona que esté viéndome a través del Steam, pues sabrá que es una compuerta lógica en la que, dadas ciertas condiciones, la salida es una o es otra. Sin embargo, cuando se estableció esta idea de que necesariamente la inteligencia tenía que estar ligada a cálculos lógicos o que se podía reducir a cálculos lógicos, pues llegaron problemas en donde la inteligencia artificial que se desarrolló en ese momento, que en este caso lo más avanzado es el algoritmo que ahora conocemos como perceptron, pues llegaron problemas a los que no podía resolver ese perceptron. En este caso, lo que están viendo aquí en esta imagen es lo que se conoce como el problema del exor. Y básicamente un perceptron es un separador lineal, es un modelo discriminativo que trata de encontrar un plano o un hiperplano que separa los espacios para poder clasificar correctamente. Es decir, si nosotros quisiéramos clasificar correctamente los puntos azules y los puntos rojos, nosotros tendríamos que pasar una línea a través de algún espacio para poderse dejar de un solo lado los rojos y de un solo lado los azules. Como pueden observar, es imposible trazar cualquier línea que pueda separar estos puntos. Muy chistoso, si ustedes se van a la historia del perceptron, hay notas, por ejemplo, del New York Times, cuando se acababa de desarrollar el perceptron, pues hasta cierto punto sanonadados con las capacidades que tenía este modelo que para el día de hoy es tan básico, pero se encontraban notas como podrá el perceptron leer un cuento o podrá el perceptron amar a una persona. Y pues los detractores del modelo y la comunidad científica empezó a aventarle problemas cada vez más complejos para la época. Y cuando le aventaron el problema del exor, pues el perceptron que ya estaba amando y leyendo cuentos y cantando canciones, según la prensa, pues no pudo separar estos cuatro puntos. Y yo les aseguro que si ustedes ponen a un niño de alrededor de tres, cuatro años, posiblemente sea capaz de separar satisfactoriamente estos puntos. Entonces, la lógica o el cálculo lógico o la álgebra booleana no es suficiente para reducir la inteligencia. Por el lado de las neurociencias, nace lo que es una ley fundamental de las mismas, y cómo esta ley ha apoyado y ha forjado muchas de las investigaciones tradicionales en la neurociencia, la ley se llama Lebreger, y básicamente describe que las neuronas son capaces de codificar eficientemente estadísticas ambientales de una manera no supervisada. y esta cosa fancy, ¿qué significa? Pues básicamente significa que si yo tengo una neurona A, una neurona biológica A, que dispara, estas barritas son los disparos de la neurona, cuando dispara, si dispara esta neurona A y dispara esta neurona B, entonces, el peso sináptico, es decir, la fuerza de la conexión entre esas dos neuronas, se va a fortalecer y, pues, de tal manera que esa conexión va prosperando, de tal forma que lo pueden reducir a una ley que se conoce como a lo que dispara junto, prospera junto, o alguna cuestión así. ¿Por qué es importante esta idea de los pesos sinápticos? Porque van a ver que conforme fue pasando el tiempo, los pesos sinápticos de una red artificial fueron tomando cada vez más relevancia. Y esto es muy interesante porque después se comprobó molecularmente, más allá de la proposición teórica de Hebb en 1966, y eso se le llamó long-term cotidization. Entonces, es una cosa que sucede en nuestras cabezas. Pero, generalmente cuando esta plática es en vivo, o con audiencia, yo siempre hago esta pregunta al aire, ¿no? ¿De qué fue el antes y el después en el deep learning y, en general, en las redes neuronales artificiales? Y la respuesta es part propagation. Part propagation es un algoritmo que permite justamente modificar y ajustar esos pesos sinápticos que ya vimos que son necesarios y útiles en las neuronas reales para afianzar información. Y es un algoritmo que nos permite optimizar los pesos sinápticos artificiales en la red neuronal artificial. Entonces, básicamente, el algoritmo de backpropagation es, básicamente, comunicar el error de la salida de la red neuronal hacia las capas posteriores y la entrada, ¿no? Es decir, de atrás hacia adelante. Lo que queremos es, después de comparar la salida deseada con la salida obtenida y calcular el error, optimizar ese error a través de los pesos de la red para poder estar más cerca del auto deseado, ¿no? Una vez que se establecen los pesos que pueden resolver el conjunto de datos que tenemos, pues se puede decir que, de alguna forma, esa abstracción matemática ha aprendido. De manera clásica, ¿no? ¿Qué permitía este algoritmo para el algoritmo del perceptron? Pues, una de las cosas que permitía es tener múltiples capas, es hacer un stacking de las capas de operaciones matemáticas para poder resolver problemas más complejos. En este caso, por ejemplo, una red de este estilo ya era capaz de resolver el problema del exón y, obviamente, al tener mayor capacidad computacional, pues, tendría que poder resolver tareas más complejas. Aquí les pongo un paper de Rummelhardt y Hinton, Hinton acaba de ganar el premio Turing hace poquito. Este no es el primer paper que propone Backpropagation, pero es un paper muy importante porque este paper describe, o fue el primer paper que ganó una especie de competición a través de este algoritmo. ¿Cómo es, cómo funciona este algoritmo? A lo mejor esta imagen no tiene demasiado sentido para ustedes en este momento, pero voy a tratar de explicárselas. Básicamente, lo que ven aquí son diferentes nombres, es decir, diferentes nombres de pila de personas, y lo que tenía que hacer esta red, esta red neuronal artificial, era, a través de, a través del nombre de entrada, es decir, tú le dabas una entrada, como entrada de esa red, un nombre, y lo que tenía que, lo que tenía que resolver la red era describir si esa persona era francesa o inglesa, ¿no? Es decir, estamos hablando de una tarea de clasificación. En estos cuadritos que vemos aquí de diferentes colores, los colores blancos y negros hacen referencia a una de las clases, es decir, si son francés, si ese nombre está más relacionado con una entrada francesa o con una entrada americana, y el tamaño del cuadrito representa el peso, el peso sináptico que tiene en esta capa en particular ese nombre, ¿no? Es decir, capa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 10, 1, 1, 7, 1, 6, 1, 8, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 2, 1, de expresar representaciones que eran útiles para poder resolver la tarea, que para el tiempo era algo sumamente importante, y todo esto a través del backpropagation, y les recuerdo la relación que tiene este backpropagation y la capacidad de afianzar o de modificar los precios sinápticos con la ley de Hebb que les presenté, como esta relación entre las neurociencias y la inteligencia artificial, pues ayudó a que floreciera lo que hoy conocemos como redes neuronales artificiales profundas, pero adivinen qué, les voy a decir que este algoritmo de backpropagation ya se había propuesto antes de una forma un poco más abstracta, por un grupo de psicólogos, en el que también se encuentra Ruhmalkar, este algoritmo le llamaron Parallel Distributed Processing, y era una idea que trataba de explicar cómo se generaba, perdón, cómo se generaba el comportamiento de tecleo en una máquina de escribir, se nos va a tratar de describir de una forma bastante sencilla, ¿no? Bueno, básicamente tenemos una palabra, a lo que a esto le llamaron un esquema, una palabra esquema, y después, básicamente, tenemos una red, una red neuronal, en este caso, diferentes nodos de una red, que guardan una representación, es decir, guardan una representación vectorial de esta palabra, y hay activaciones, en este caso, del nodo activa, no sé, un dedo en particular, y ese dedo en particular trata de pelear la letra de interés, ¿no? Lo que ellos proponían era que, si uno erraba al hecho de teclear la tecla de interés, la información, o tenía que haber un proceso de retroalimentación, en este caso, desde el sistema de respuesta, tendría que haber una retroalimentación que comunique a las demás neuronas, en este caso, por esta vía, que aún no se teclea de forma satisfactoria la letra, es decir, estas son conexiones inhibitorias en neurociencias, es decir, apagaríamos estas otras representaciones hasta que la letra, la letra es tecleada satisfactoriamente, ¿no? Y esto se repite de forma cíclica a través de toda la palabra. Entonces, si se fijan, este argumento y este algoritmo es muy similar a backpropagation. Básicamente, tenemos una representación, tenemos una entrada que la volvemos una representación vectorial, esta representación vectorial pasa a través de un sistema, y hay una retroalimentación y una comparación entre la entrada y la salida, perdón, entre la salida obtenida y la salida deseada, y una vez que comparamos el error entre las dos, lo comunicamos de regreso a través de la red de aprendizaje, y optimizamos o hacemos un ciclo a través de ese proceso hasta que terminamos la tarea. Lo curioso es que este algoritmo es más viejo que backpropagation, y es un algoritmo que se propuso dentro del ámbito neurocientífico. Entonces, otra vez, a lo mejor, si los neurocientíficos y los desarrolladores de inteligencia artificial, los investigadores de inteligencia artificial, si hubiesen hablado de forma más asidua, pues a lo mejor hubiesen concluido antes. Y bueno, aquí hago un comentario sarcástico, ¿no?, de un modelo que se llama Word2Vec, de Jean Lecun, que también ganó el premio Turing hace poco, que justamente utiliza las representaciones vectoriales de las palabras para poder analizar textos de forma masiva, ¿no? Y esta idea de representación vectorial de palabras ya la teníamos desde 1985 por un neurocientífico, ¿no?, por un psicólogo. Entonces, es a lo que voy. Hay mucha inspiración dentro de las neurociencias que puede ser llevada al área de la inteligencia artificial. Otro ejemplo clásico dentro del aprendizaje profundo son las redes convolucionales. Las redes convolucionales en inteligencia artificial y en computación generalmente se utilizan para analizar imágenes. Básicamente, lo que tenemos son diversas capas de filtros. En este caso, la capa convolucional es una capa que filtra la imagen o filtra características de la imagen. En este caso, se vuelven, este sampleo, este subespacio, es el pequeño filtro que va tratando de buscar una característica particular a través de toda la imagen. Por eso es el término de la convolución. Después de que la operación de convolución sucede, tenemos una operación conocida como max pooling, que no es otra cosa que un subsampleo. Es decir, obtenemos o vemos independientemente de dónde se encuentra, en este caso, en qué pixel se encuentra la feature. Lo que nos interesa más bien es dentro de qué patch o de qué espacio del filtro están. Esto se hace cíclicamente hasta que llegamos a una capa lineal y a una capa de clasificación. Una capa que convierte las entradas numéricas a probabilidades. Y yo te puedo decir si esta imagen es un hombre o una mujer, un perro, un gato, un panda o un tigre. Y más o menos así funcionan las redes convolucionales actuales. Pero yo les quiero otra vez recalcar que esto se había estudiado hace mucho tiempo, ¿no? Y esto se había estudiado también por neurocientíficos. En 1959, uno de los papers más importantes de la entrofisiología, por Quirrell & Weasley, estaba tratando de estudiar el input del sistema visual, ¿no? Este estudio se hizo, se hacen gatos. Se los voy a tratar de explicar. Aquí tenemos diferentes etapas del estudio. Imaginen que esta representación, este gráfico que estamos viendo, es una representación de una pantalla. Esa pantalla es a la que está viendo el gatito, ¿no? Entonces, el gatito está viendo una pantalla que tiene una cruceta y tiene un láser. Entonces, el láser está representado por este punto. El punto puede moverse a través de los diferentes ejes. Y lo que ven aquí es la actividad neural de ese gato, ¿no? Cuando ven esta barra dentro de, en el registro, es cuando, cuando está presente el láser en esa ubicación que está descrita en, en este gráfico. Lo interesante, por ejemplo, es que en el caso particular de esta neurona, esta es la misma neurona para diferentes casos, vemos que esta neurona tiene una preferencia por disparar cuando el láser está en uno de los ejes horizontales, ¿no? Ya sea en el eje positivo de las X o en el eje negativo de las X, vemos que la actividad eléctrica o el número de disparos de esa neurona es fuerte o es alto en comparación a las otras, a las otras posiciones del láser, ¿no? Esto fue impresionante para su época porque lo que, lo que descubrió Google & Weasley es que, de alguna forma, aquí lo que estamos viendo es una representación, digamos, de dónde dispara la neurona y dónde no dispara. Donde están los tachecitos es donde no dispara, donde están los triángulos es donde dispara. Y esto lo hicieron para un montón de neuronas. Entonces se dieron cuenta que había neuronas que les gustaba disparar sobre un eje, había neuronas que les gustaba disparar sobre otro eje, había neuronas que les gustaba disparar de forma en diagonal, etcétera, ¿no? Había cierta afinidad o había una correlación entre la entrada visual y el proceso o el procesamiento de información en el sistema visual. En este mismo paper, ellos describen que esta activación es una activación no lineal, como las redes convolucionales. Existe un pooling de las entradas, como las redes convolucionales. Existe mucha selectividad, es decir, si se fijan aquí, la neurona no dispara para todos los casos. Y hay un filtrado de la entrada de la información, hay una normalización del estímulo porque llega un momento en el que el mismo estímulo empieza a activar la neurona de la misma manera. Y todas estas son características clásicas o básicas de las redes convolucionales actuales. Y esto se puede decir que es mucho más que una simple analogía, es decir, la inteligencia artificial en muchos casos puede ser un buen modelo para tratar de entender al cerebro. Es mucho más que una simple analogía de decir, este compartimento o estas matrices o estas operaciones son neuronas artificiales, ¿no? Hay ciertas interacciones, ciertas relaciones entre el modelo y lo que observamos en la realidad que hacen que esto sea más que una simple analogía, ¿no? Aquí vemos el sistema visual clásico, nuestros ojos, la información pasa generalmente al núcleo geniculado lateral y este núcleo envía la información a nuestra corteza occipital. Lo que hemos visto desde el área de las neurociencias es que estas áreas que se conocen como B1, B2, etc., B4, etc., hasta la corteza IT, van cambiando el tipo de representación y de complejidad que representan, ¿no? La primera capa de este sistema o de esta red genera o tiene afinidad con representaciones básicas como bordes o líneas. Y conforme vamos avanzando a través de las capas, vamos ganando figuras, vamos ganando objetos, vamos reconociendo caras, vamos poniéndole un concepto o una clasificación a la imagen que estamos observando. Entonces, si se fijan, pues, esto es muy parecido a lo que es una red convolucional. De hecho, pues, a las pruebas me remito, se han hecho muchos experimentos en donde se le presenta una imagen a una red convolucional como esta y también se le presenta la imagen a un chimio, a un gato, etc., ¿no? Generalmente este tipo de trabajo se hace con chimio. Y lo que se hace es comparar la actividad de las unidades de una de las capas de la red contra la actividad neuronal que hay en el individuo, ¿no? Para ver si existen las mismas representaciones entre el modelo sintético y el modelo biológico. Y pues, ¿qué creen? Que sí, que sí existen esas representaciones. De hecho, aquí lo que estamos observando, esto se llama matriz de disimilitud. Básicamente, en los ejes lo que tendríamos son objetos o fotos. Y si ven, las manchas rojas significan que también representaba, en este caso, estos dos modelos. Estos dos son modelos de redes convolucionales, dos tipos de modelos de redes convolucionales. Y esta es una capa antes de la última capa de este modelo. Y esta es la última capa de este modelo. Y aquí tenemos las representaciones, pero de neuronas. Aquí tenemos la capa B4 de un simio y la capa IT de un simio. Es decir, esta es la capa justo antes de la última capa del sistema visual clásico. Y esta es la última capa del sistema visual clásico. Es decir, están pareadas aquí las imágenes. Y si se fijan, por ejemplo, pues vemos que las representaciones entre la neurona y la red, pues, son bastante similares, ¿no? Hay una similitud interesante entre el modelo artificial y el sistema biológico. De la misma forma, pues, con más o menos error, pero hay ciertas similitudes entre la capa de las neuronas biológicas y la capa de las neuronas artificiales. Esto se puede ver desde otra forma. Aquí podemos ver la correlación que hay entre la capa IT y los distintos números de capas de una red convolucional. Y, si se fijan, conforme vamos avanzando en profundidad, vamos ganando correlación entre las capas. Es decir, efectivamente, las capas de la red convolucional, que son las que guardan las representaciones conceptuales o de clasificación en la red artificial, pues, se parecen también a la capa del sistema biológico que está encargado de ponerle encima a las imágenes conceptos y clasificaciones, ¿no? Hay una relación interesante e importante dentro de estos dos modelos. Por otro lado, pues, aquí vemos otra representación distinta de lo mismo, ¿no? Un cerebro y las diferentes capas de una red convolucional y vemos cómo va avanzando en términos de profundidad la correlación, ¿no? Es decir, como aquí estamos más cerca del óvulo occipital, conforme vamos avanzando en las capas de la red convolucional, también vamos avanzando en relación al sistema biológico. Lo que otra vez confirma que hay una relación muy fuerte y que, más allá de una simple analogía, hay algo detrás entre lo que estamos observando en los modelos artificiales y lo que hacemos a nivel biológico. Otro ejemplo de Big Learning y inteligencia artificial es el caso simbólico del dropout. Generalmente cuando hago esta práctica con la audiencia, pregunto que si hay alguien en la audiencia que me pueda decir qué es esta línea, es decir, qué hace, para qué sirve y por qué funciona, ¿no? Lamentablemente no tenemos esa capacidad de interactuar, pero básicamente esta capa de la red lo que hace es de forma simbólica matar o eliminar ciertas neuronas. Para qué sirve, pues, elimina o ayuda a prevenir el overfitting y por qué funciona. Generalmente cuando hablo con muchos expertos de inteligencia artificial, me pueden decir estas dos, pero no me pueden decir esta. ¿Y por qué funciona? Bueno, aquí van a ver una imagen en la que vemos cómo este es el error, vaya, y vemos que cuando agregamos dropout, pues tenemos menos error que cuando no le tenemos error. Pero, ¿por qué funciona? Es interesante, hay una justificación también biológica. Aquí tenemos un número de neuronas, 10 neuronas, y este es el registro de cuándo disparan las neuronas. Aquí estamos poniendo un fármaco particular y todas las neuronas disparan a ese mismo tipo de fármaco. Sin embargo, ustedes ven que a pesar de que son las mismas neuronas y que todas deberían de disparar de forma homogénea al fármaco al que son sensibles, pues vemos que hay unas neuronas que pues no disparan de esa forma. Hay neuronas que son, que se podría decir que son esparso, que disparan de forma mucho menos homogénea, ¿no? Pues, justa esta propiedad de un sistema biológico se ha visto que el hecho de que existe esparciedad entre las diferentes neuronas de una misma capa y ayuda a optimizar las representaciones de la capa y a separar los patrones de la misma. Es decir, que somos capaces, somos más capaces de codificar información de una forma más óptima. Y al agregar esa aleatoriedad, pues, lo que logramos en última instancia es ayudar a que converja el modelo, ¿no? Es lo mismo que vemos en el caso sintético. Y bueno, eso fue hablar de Deep Learning, pero ahora voy a hablar de Reinforcement Learning, que también, esto es más sencillo de entender, ¿no? Y es muy, muy básico. Este, en el caso de, en el caso de, 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 de este tipo de modelos, que aquí no me va a dejar, ah, sí se me va a dejar. Les voy a enseñar qué es el aprendizaje por refuerzo en un sistema biológico, ¿no? En un videíto que dura poquito. Tenemos una rata, este, y esta rata quiere aprender un truco, o debe aprender un truco. Una vez que aprende el truco, le damos un refuerzo de la tarea que está realizando, y a través de, a través de muchas repeticiones, la rata logra dominar la tarea a resolverlo. De tal forma que, si ponen atención, llega un momento en que la rata ya ni siquiera, ni siquiera le tienen que hacer toda la acción para que la rata, de forma satisfactoria, realice la tarea para obtener el premio, ¿no? Este tipo de, de, de trabajo, y esta, esta misma idea de, de la, de las representaciones y de los, de los, de los premios, y de, y de, y de reforzar el comportamiento adecuado, pues se ha utilizado en otro tipo de sistemas, ¿no? Y en sistemas artificiales. Aquí podemos ver un trabajo de DeepMath, que es una de las principales, de las principales empresas de desarrollo de inteligencia artificial, que justamente es lo mismo, ¿no? Nosotros le damos un, un refuerzo matemático al modelo, es decir, le damos un, un refuerzo matemático al modelo conforme, conforme va aumentando el score, en este caso de un videojuego, de un videojuego de Atari. Conforme más, más, más grandecemos este score, más recompensa obtiene el agente, en este caso. De aquí, algo interesante de, de, de subrayar, es que el agente, en este caso, este, este modelo que mueve la barrita, eh, eh, no sabe nada del ambiente, es decir, no sabe cuáles son las reglas, no sabe si, no sabe si, no sabe si la, la tablita se puede mover hacia la izquierda, arriba, abajo, derecha, eh, si se gana quitando todos los bloques, si se da, si se pierde cayendo la bolita. Todas estas reglas que hay alrededor de, de, del juego, per se, eh, se tienen que, se tienen que impedir directamente de la, de la, de la relación, o del, del, del actuar de la gente, de la gente con el ambiente, ¿no? En este caso, el ambiente del juego. Pero lo que podemos observar después de que, eh, de que la gente interactúa de forma más ávida, y, y va, y va justamente impidiendo todas las reglas necesarias para resolver el juego, pues, vemos que la gente se vuelve sumamente, sumamente capaz de, 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 de batir, batir el juego, pero no solo eso, la inteligencia artificial, eh, logra, eh, explotar el sistema de tal forma que logra encontrar cuál es, eh, el comportamiento que maximiza, eh, la, la recompensa, de, eh, con, con la menor cantidad de pasos o de, o de, o de, eh, en este caso de esfuerzo, ¿no? Y, pues, ahí vemos que, pues, el, el, el modelo logra de alguna forma quebrar el juego, ¿no? Logra ganarlo de una forma totalmente, eh, impresionante. Entonces, esta es, esta es la relación más evidente entre neurociencias y inteligencia artificial, ¿no? Es muy fácil relacionarla, ¿no? Y, y, y por qué son tan relevantes el hecho de estudiar cómo, cómo estos fenómenos interactúan entre, entre sí, o del lado de inteligencia artificial y de las neurociencias. Y, bueno, voy a pasar ya rápidamente a, a la parte del presente, eh, para platicarles muy rápidamente qué es el presente, ¿no? Eh, el presente tiene que ver mucho con los procesos cognitivos y algo que, algo que les quiero contar es que el cerebro, eh, pues, no tiene, no tiene un, no tiene un principio fundamental para optimizarlo globalmente y eso significa, en palabras más simples, que, nuestro cerebro, de cierta forma, es modular, ¿no? Y que, en la interacción compleja entre estos diferentes módulos, hacen que nosotros seamos capaces de resolver tareas bastante complejas y especializadas. Este tipo, eh, este tipo de, 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 los procesos que ayudan a, a, a generar coherencia entre estos, entre estos diferentes módulos, eh, se les conoce generalmente como procesos cognitivos. Y, dentro de estos, como ya les comenté, hay muchos, como la atención, la memoria, el lenguaje, el control cognitivo, la flexibilidad cognitiva, etcétera. Y la inteligencia artificial está pasando a tratar de abordar este tipo de procesos y cómo los podemos tras, trasladar desde, desde, en nuestro conocimiento biológico a, a un, a un ambiente, eh, computacional o matemático. Y es bien curioso, eh, este caso que les voy a, eh, eh, a presentar de la atención, eh, en el sistema visual, eh, por parte del cerebro biológico, nuestro cerebro no procesa la información en paralelo. Y, eh, cambia de atención, es decir, nuestro, nosotros, de forma natural, eh, ponemos cierta atención a ciertas entradas de información. Y, aunque estemos volteando a ver, aunque estemos viendo, eh, en este caso, toda la pantalla, en mi caso, por ejemplo, cuando vamos a cruzar una calle, eh, eh, aunque estemos viendo toda la calle, la gente pasar, etcétera, etcétera, pues, lo más seguro es que pongamos atención en el color del semáforo, o en si viene un carro, o a qué velocidad viene el carro, ¿no? Entonces, esa capacidad de filtraje, de, eh, la capacidad de, de señalar o de apuntar la atención, eh, 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 de nuestro cerebro hace que reservemos recursos de procesado y de representación, ¿no? Hace una representación más eficiente. Vamos ingresando información al cerebro en medida de la importancia que tiene esa información para nosotros. En el caso de la, de la inteligencia artificial, pues, eh, es todo lo contrario, ¿no? La inteligencia artificial procesa en paralelo, y si le ponemos una imagen, me va a dar igual prioridad a todos los píxeles de la imagen, ¿no? En las, eh, entonces, eh, pues, hay una diferencia fundamental entre cómo funciona esto. Eh, 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 científicos, eh, eh, investigadores de inteligencia artificial se dieron cuenta de esta, de esta propiedad fundamental, de este proceso cognitivo fundamental en el sistema visual, empezaron a tratar de, eh, buscar cómo, cómo incluirlo en una red, en una red, eh, en una red de, eh, neuronal artificial. Y, 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 salieron, sacaron este modelo que se conoce como el modelo de pestañeos o de grinses, eh, que, pues, básicamente, no es otra cosa que a una, a una imagen de entrada, nosotros, en vez de, de procesar toda la matriz de píxeles, lo que hacemos es tomar un muestreo o, 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 eh, ciertas partes de, 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 de esta matriz, eh, y vamos a ir reteniendo, eh, la, los, las features que se hayan abstraído por estas, estos pequeños recortes de la imagen, en este caso estos pestañeos, eh, eh, vamos a ir reteniendo aquellos que generen una activación satisfactoria, y esto se guarda en una red que se conoce como, eh, eh, long short term memory, que es una, una red que es capaz de, de agregar un componente de memoria, es decir, eh, nosotros podemos, eh, ponderar qué tan importante es la información, eh, en términos de si es más frecuente, o si históricamente, eh, hace mucho que llegó a, 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 a la, a la célula de memoria, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace esta red normal artificial es ir tomando pedacitos de la imagen y, eh, una vez que conjunta toda la información, eh, la, 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 la archiva en, 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 en los, en los, eh, en las células de memoria de la red y esto se forma, se hace forma iterativa hasta que somos capaces de, de efectivamente, eh, cumplir la tarea, en este caso, eh, clasificar la imagen, ¿no? ¿Qué se observó con este tipo de red? Pues que son mucho mejores que las redes convolucionales clásicas, eh, en, en reconocimiento con desorden, ¿no? Pues por obvias razones, eh, cuando hay un desorden, no hay mucho ruido en la imagen, eh, es muy fácil que si tú le pones todo, el mismo peso a todos los pixeles de la imagen, pues la red convolucional clásica vaya a tener problemas, eh, en, en, en identificar el objeto de interés, eh, mientras que si uno toma pequeños recortes o grinses y uno le agrega un peso particular en relación a, a la importancia que tiene ese, ese pequeño subset de, de información para resolver la tarea, pues vamos a poderla resolver mejor, ¿no? Y, y lo mismo pasó con otro tipo de tareas como traducir imágenes a conceptos, eh, mejor, reconocimiento de, de objetos, eh, múltiples, eh, en, en, en una imagen, etcétera. Entonces, pues, el hecho de haber agregado o de haber hecho una abstracción biológica o haber pasado de la abstracción biológica a los pestañeros, a la, a un modelo, eh, pues agregó una funcionalidad, eh, extra a, 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 a esta, eh, red de inteligencia artificial, Y, otra vez, la relación entre, 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 entre,鹿ysfóricamente. Otro de los casos que les pudiera, les pudiera, les pudiera hablar es de la memoria episodica, que, pues, eh, 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 es un tema de debate aún, pero básicamente se cree, eh, que el comportamiento inteligente recae en un sistema de múltiples memoria, y la memoria episodica es una memoria muy, muy compleja que tenemos los seres humanos, que lo que permite es que nosotros codifiquemos información después de una sola exposición y eso es súper complejo es decir, nosotros nos muestran una cosa y no necesitamos necesariamente que nos muestren esa cosa mil millones de veces para entender el concepto o la importancia del objeto que nos está presentando dependiendo del contexto basta con una sola exposición, con one shot de la entrada para nosotros abstraer la información necesaria y eso sucede en una parte del cerebro que se llama hipocampo y hay algo interesante que pasa en el hipocampo en el hipocampo nosotros codificamos información nueva después de una exposición y esa información se cree que se consolida a través del sueño, es decir los neurocientíficos creemos que el sueño existe para consolidar la información importante al que sucedió en el día es decir como nosotros instanciamos información importante en el día pues sucede a través del sueño y esa podría ser una de sus principales funciones además de las funciones metanólicas y eso sucede a través de una actividad de un patrón en particular que se llama ripple esto es una actividad eléctrica en el cerebro que se llama ripple y esta imagen es como súper apantallante pero se las voy a tratar de explicar rápidamente básicamente tenemos aquí una ratita que tiene que tomar una decisión ir a la izquierda o a la derecha y lo que están haciendo estos investigadores es registrar la actividad neural a través del paseo de la ratita vemos que justo cuando la ratita tiene que hacer tomar una decisión en el punto amarillo que en este caso son estas espigas nosotros encontramos esta actividad tipo ripple y que es lo que sucede con esta actividad tipo ripple que esta actividad tipo ripple hagan de cuenta que codifica el patrón de disparo o la secuencia de disparo de las diferentes neuronas o de la diferente red neuronal y una vez que nosotros resolvimos la tarea satisfactoriamente o tomamos la decisión correcta esta red se establece como una red que resuelve la tarea y una vez que tenemos esa red nosotros hacemos un callback de esa red es decir la llamamos de nuevo una vez que necesitamos otra vez resolver esa tarea hacer un replay de memoria a través de esta actividad ¿por qué es importante? porque es interesante este tema bueno esta idea también se tradujo a un a un algoritmo este algoritmo lo que hace básicamente es que hay que resolver un juego de Atari otra vez y lo que está lo que agregaron a este modelo es que los diferentes estados del juego es decir los estados son las diferentes opciones o espacios en donde puede caer el jugador en este caso el modelo actuando en el ambiente y se guardan en buffers y estos buffers se les asigna un retorno en este caso una recompensa entonces aquí tenemos una combinación de un proceso cognitivo que vendría a ser la memoria con el aprendizaje por refuerzo y al experimentar un nuevo estado es decir al momento en el que la gente toma una decisión lo que hacemos es tomar la decisión en base a la decisión que regrese el mayor o que retorne la mayor el mayor así me fue la palabra la mayor recompensa entonces que es lo más interesante de esta red es que esta red lo puede hacer sin que necesariamente exista una entrada en la red artificial es decir ellos lo que probaron es que una vez que ya estaban instanciados las diferentes posibilidades o los diferentes estados del juego el modelo podía hacer un replay de esos estados hasta que hasta que optimizara cuál era la política o cuál era la mejor decisión a tomar eso sin una entrada real lo que tiene mucho que ver con la memoria episodica y el replay de memoria esta red neuronal puede aprender durmiendo porque sin necesidad de que le muestren algo es capaz de con la memoria o con los sueños de estar jugando ser capaz de resolver o de optimizar las acciones para resolver la tarea de forma óptima y bueno sí consolida de forma óptima los estados de forma offline es decir la red duerme y a través del sueño es capaz de establecer esto ya muy rápidamente porque tenemos que comer más tiempo el aprendizaje continuo pues básicamente es la capacidad de seguir aprendiendo una vez que ya aprendimos algo y este es un problema muy grande en las redes neuronales actuales ¿por qué? porque generalmente afianzan los pesos de la red para resolver una tarea y cuando quieren resolver otra pues se sobreescriben esos pesos de tal manera que la red ya no puede resolver la tarea a la que ya estaba entrenada entonces otra vez a partir de inspiración desde las neurociencias en donde vimos que los botones sinápticos que es entre vaya las donde se conecta una neurona con otra crecen en tamaño para afianzar un proceso de memoria lo que se hizo fue tratar de hacer una mímica de lo que sucede en el proceso biológico esta es una una imagen de una acción de una neurona real y aquí tenemos un modelo que es más o menos similar que se conoce como cascada modelo de cascada con diferentes niveles de plasticidad y lo único que hace aunque parece muy rimbombante es que nosotros vamos afianzando los pesos de la red hagan de cuenta que nosotros vamos a optimizar estos pesos de la red p1, p2, p3, p4 para resolver la tarea 1 y una vez que somos buenos resolviendo la tarea 1 vamos a instanciar esos pesos en un nuevo peso entonces eso lo hacemos para la n cantidad de tareas y una vez que nosotros queremos resolver x tarea vamos a la instancia que es capaz de resolverla entonces esta red tiene diferentes niveles de plasticidad y tiene diferentes niveles de metatasticidad y esto está basado en una en una abstracción biológica de cómo nosotros afianzamos información a través del crecimiento de los botones sin ápil y bueno ya muy rápidamente porque esta es la última diapositiva cuál es el futuro para mí el futuro es la capacidad de la abstracción causal y a lo mejor tengo un sesgo porque es lo que veo en mi tesis pero nosotros pudiéramos entender a la inteligencia como en diferentes niveles en diferentes niveles de abstracción o niveles o diferentes niveles de profundidad y en inglés les llaman el sin doing and imagine y el sin es muy fácil porque como su nombre lo indica pues es simplemente observarlo qué es lo que sucede cuando pasa esto que me dice un síntoma de una enfermedad de alguna forma hay una hay una mera correlación entre entradas y salidas y si se fijan mucha de la inteligencia artificial actual está en este en este paso mucho de lo que hacemos en inteligencia artificial actualmente es básicamente correlacionar estadísticamente entradas con salidas afianzar pesos y llamar esos pesos dependiendo de una entrada nueva no observada en el dataset el siguiente paso de la inteligencia o de la capacidad de inferencia inteligente tendría que ver con el hacer y el intervenir si se fijan esta es una pregunta prospectiva en vez de decir qué pasa cuando veo esto es qué pasará si hago x o hago y en este caso un ejemplo sería si me tomo una aspirina mi dolor de cabeza se eliminará para poder resolver este tipo de tareas el ser humano tiene que tener tiene que empezar a desarrollar una capacidad causal es decir nosotros tenemos que empezar a imaginar o tratar de establecer diferentes escenarios y elegir a través de múltiples sistemas de inteligencia como la memoria algún refuerzo que tengamos de que cuando hicimos eso tuvimos una salida satisfactoria y más sistemas de memoria para llamándolos todos en conjunto tomar una decisión entre estos diferentes panoramas sin embargo hay un evento ya extra en inteligencia que tiene que ver con la imaginación la retrospectiva el entendimiento per se de un fenómeno más allá de preguntarnos si me tomo una aspirina mi dolor de cabeza cederá es en un caso naiv si la aspirina fue lo que me quitó el dolor de cabeza y más allá de esto no es solo una pregunta a futuro sino es por ejemplo asumiendo que no hubiésemos tomado la aspirina el ejemplo de la aspirina que hubiera pasado si la hubiésemos tomado si la hubiéramos hecho y esta pregunta que hubiera pasado suena muy a muy a humana nosotros constantemente nos estamos preguntando que hubiera pasado si hubiera hecho esto tomé la decisión correcta en esta situación etcétera etcétera y eso es porque tenemos una capacidad de hacer inferencia causal porque nosotros tratamos de estimar en relación a los escenarios que nos planteamos que nos imaginamos pensar en retrospectiva intervenir de forma de forma metafórica o teórica en nuestra cabeza es decir también tomando la decisión que no tomamos y tratar de establecer cuál hubiera sido esa salida mucha mucha de nuestra de nuestros problemas existenciales residen en la capacidad de razonamiento causal pero mucha de nuestra inteligencia también reside en esta misma capacidad y bueno hay diferentes formas en que ya se están empezando a estudiar este tipo de este tipo de inteligencia la más conocida yo puedo creer que es el Montecarlo Search 3 porque es el modelo en el que está basado Alpha de DeepMind que es esta inteligencia artificial que juegan capaz de triunfar en el juego de Gomba y justamente es tan impresionante porque es capaz de imaginar nuevas jugadas en el tablero y ponderar qué tan buena o qué tan mal es una decisión después de imaginarse las jugadas posibles razonamiento causal y bueno este es un video de 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 algunos lugares en donde investigan este tipo de cosas que en un centro al que tuve la oportunidad de 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 ir a una estancia de verano en Harvard de MIT pero pues ya no les quito tiempo que sea mejor escuchar sus preguntas ah ya cambié perdón por comerme diez minutos ya ya acabé gracias hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias gracias